No Bueno gente vamos a darle un poquito lo que viene siendo el Apex Legends hace un montón de tiempo que no juego esto Así que vamos a ver como nos va Estamos viendo la cinemática de la temporada nueva, así que vamos a ver que tal Yo hace como 2 o 3 temporadas que no me gusta, así que vamos a ver, estoy bien perdido por lo menos en la cinemática Yo creo que este es el nuevo, no? Yo creo que este es el nuevo, no? No voy a casa sin ganar Algo está llegando, vamos, ¿qué ahora? No se ni que ha cambiado, que es nuevo, que es viejo, no se nada porque hace un siglo que nos juego esto Eso es lo que debe causar algún tipo de protegerse Nada de buena puede venir de este lugar ¿No? ¿Era shield es solo para proveer? Está detrás de aquí Algunos de nosotros hemos estado haciendo esto durante un tiempo No Ahora estamos hablando Espera ¿Qué es tu problema? No Uh oh Ahí hay gorro dentro del tonto Me da gracia porque Vanguard, osea Call of Duty tiró lo que viene siendo Godzilla y King Kong Y aquí prácticamente hicieron algo parecido Con animales así bien grandes, así que vamos a ver cómo está esto Yandre Por lo menos la cinemática se ve bastante bien Bien, puedo terminar esto ¡Esto es genial! Estamos tocando diferentes juegos que hay por ahí hasta los Free To Play ¿Estás bien? Sí Haciendo un poco de variedad a ver qué... qué... qué juego me llama tanto la atención ¿Qué explicaciones? ¿Qué temporada es esta? Ni idea tengo. ¿Qué temporada es? Sobrevivientes, creo que dice ahí, Survivors. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Quería ver, pero no. Parece que es lo del pase de batalla lo que trae. Recompensas desbloqueadas. Perfecto. Recompensas desbloqueadas. Nuevo capítulo de episodio. No tengo nada más aquí que hacer, más que esto, nada más original. Como la canción de Daddy Yankee. Prefiero el ritmo que el original. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. Entre las armas. Entre las armas. Tiendas. Bueno, no hay mucho que ver por aquí. Así que... Vamos a... A jugar la... Ahora... Vamos a ver la primera partida a ver qué tal. A ver cómo nos va. La verdad. La verdad es que no, no. No ha jugado esto hace buff. Creo que de la primera o segunda temporada, ¿verdad? Niño, te recuerdo. Parece tiempito que no juego esto. Así que vamos a ver qué tal. A ver si consigue partida. Vamos, ya consiguió partida. Gente, ya saben que estos son de los creadores de Titanfall. Que ya Titanfall está... No sé si harán alguna parte algún día de esto, pero... 55.60. A ver si entramos a la partida. Es lo que me interesa por ahora. Vamos a acomodar el micrófono para que se escuche un poquito mejor. Pero que sí. Que se está escuchando bien. Gente, ya saben, suscríbanse. Dejen su like. Comenten también. Hasta la campanita y las notificaciones. Y vamos a ver si esta cuestión avanza. Porque yo no sé qué. Esperando jugadores. Ok. Vamos a ver cómo no sale aquí. Hace tiempo no juego esto. Una partida nada más para ver cómo está esta temporada. Que no jugué ni la primera. Bueno, la primera sí. Pero la segunda, la tercera, pues no. No separe de esto. Utiliza. No separe de esto. I know where we want to be. Follow me. Ever feel the freedom of soaring through the sky? Do you want to? Tap, drag and clear. Unready. Sniper, no? No me recuerdo que personas habían aquí. Así que vamos a quedarnos con esto. No vi ni que nivel, no me fijé. Estaba mirando los niveles de los demás. Vamos a ver si van a aparecer por ahí. No sé nada de aquí. Así que... Estaba experimentando. Tengo que jugar Fortnite también. Tengo un buen sentimiento de esta área. A ver. No sé por qué dieron para allá, pero vamos para allá. Primero que se separe para allá voy. Vamos a llegar yo creo. A ver si llegamos a coger armita por aquí. Cago en nada. No puedo subir por ahí. A ver si hay cositas por acá. Yo estoy bien perdido en este juego así que... Yo no tengo ni armas que es lo menos así que... No me jodas. Necesito armas. Tengo todo. Me dan unos armas. A ver. Botequín. Por aquí hay otra cosita más. Espero que tenga otra arma. Ok escudo. A ver que podemos sacarla aquí. Quizá que puedo sacar. Me caja pues nada, no me voy, se jodan el escudo, total yo no duro mucho aquí. Voy a seguir con los compañeros por aquí, están allá abajo en los últimos. Está por aquí por si acaso. Esta está peor que la que yo tengo, yo creo. Ok, ahora. Lo que pasó aquí. Alguien disparó, ¿no? Podemos escalar esta área. Alert 5, Dr. Actual, listo para burn, ¿no? Qué carajo, yo no sé cómo hacer esto. Ah, que está recargando, ¿no? O qué raro está haciendo aquí. Vamos. Vamos por burn. Este aeropuerto tiene varios exitos de emergencia. Acompañado por Trapiwaters. Volta lava. Tornillo de grado. Respiración. Estoy simplemente siguiéndolo porque el juego, no lo juego, no sé cuál es la zona, no sé nada de nada, así que... ¿Pero qué pasó? Ahora, yo sé, ¿por qué pasó con mi arma? Bueno, vamos allá. Espero que esto nos dure más a lo normal. Qué bacán. Había paquetes allí, pero no los cogí. Si hay algo más por aquí que... Yo como que oí volando algo por ahí. Perdón. No, no. Pero sí municiones, sí me interesa. No. Me va. Vamos a jugar compañeros. Se podrá volar lágrimas de tan cuestión. vamos con el compañero entonces para allá todavía no habíamos visto enemigos así que vamos por aquí entonces para que no nos ataque si nos ataque está un chavo una araña una cápsula de algo vamos para allá para donde marco este loco aquí tenemos mira armadura tío tengo ya sube coño por lo menos tenemos município de tallerón no duró mucho en este juego pero estamos viendo a ver cómo está de la cosa supongo que vamos para allá es round 2 vamos para allá no sé qué estamos haciendo pero estoy siguiendo a los compañeros parece que son de los que juegan hace tiempo ok ok escucho como un un drop creo que más munición no sé no sé ni qué rayos Ha 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 hay muchos tiros pero por esta jodiendo por estar chabando por estar chabando no hay machaca que por lo menos me salvaron a phoenix kid recharging seals care package let's go this way let's go this way let's go this way let's go this way crafting for keeping focus we just need to be held down we need to be delivered let's go this way 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 Se lo matan Creo que se revivieron a uno Se lo mata Estoy teniendo cuidado con el otro El otro esta por ahí Ahí esta Derrota pero nos ganaron Nos ganaron los otros Ese era el enemigo El de nosotros no estaba en todo eso Es mierda Ganaron eso No creo que haya hecho puntos Si hice algunos impactos Pero que pues que se va a hacer Soy bien malo en estos juegos Malísimo No mata a nadie Impacto ni nada de eso Vamos a ver que tal Dice abandonada partida Porque dice abandonada Si ni siquiera Habrá otra partida No no creo Si vamos a ver Abandonada partida Continuar Simplemente dice Impacto pero no Bueno yo creo que lo voy a dar Hasta ahí más o menos probando En estos juegos yo soy bien malito gente Bueno en la mayoría de los juegos Soy malito pero Me entretengo un ratito Así que ya saben Si se quieren suscribir Ya saben pueden pasar por los canales De Condo Burico Light y IPR Condo Burico Gaming En Youtube Y en Facebook Condo Burico Juega Condo Burico Blogs Hasta donde me de vida Chau Care La Con Re B Me ¡Gracias!